¡Aaah! ¡Prepárateos ya! ¡Vos voy a llevar una foto! ¡Pijas! ¿Qué son? ¡Pijas! ¿Sou pijas? ¡Sí! A ver cómo son las pijas, va. ¡Pija! ¡Así! ¡Gabrila! ¡Uh! ¡¿Quién es la chertén?! ¡Vad, mira! ¡Vad, velo así! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué balona! 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 ¡Porque se tome un poste! ¡Qué balona! ¡Qué balona! ¡Qué balona! ¡Vá, hacemos un baila High School! ¡Vale! ¡HIGH SCHOOL! ¡Vamos! 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 Venga! ¡Venga! ¡Va donan pushos! ¡Venga! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Això es lo que vayéu? Bueno, nen, se me va a que... ¿No lo has gotado? ¡Higher school! ¡Higher school! ¡Higher school! ¡Higher school! ¡Berta, Miquel! ¡No! ¡Higher school! ¡Higher school! ¡Sabrina, Azulé! Pero si ya has menjado muchísimas Vamos a recoger Que ahora sí que ya comenzamos Vamos al parque ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, lo hemos dicho